Jehová Jehová Evita Echale leña al fuego Echale leña Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso?, Y Jehová te contestará Echándole leña al fuego, mi Dios te contestará Echándole leña al fuego, échale leña al fuego Echale leña al fuego, échale leña Sí, échale leña al fuego, échale leña al fuego Echale leña al fuego, échale leña Señor tú me hiciste libre para lavarte Señor tú me hiciste libre para adorarte Señor tú me hiciste libre para cantarte Señor tú me hiciste libre para danzarte Por eso hoy te alabo a ti Por eso hoy te adoro a ti Por eso hoy canto para ti Por eso hoy canto para ti Señor tú me hiciste libre para alabarte Señor tú me hiciste libre para adorarte Señor tú me hiciste libre para cantarte Señor tú me hiciste libre para danzarte Por eso hoy te alabo a ti Por eso hoy te adoro a ti Por eso hoy canto para ti Por eso hoy canto para ti Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de lo alto Ese fuego en el altar Hay que mantener ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantener ardiendo Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová te contestará Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Sí Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña